Buenos días y muchas gracias de verdad Alberto, estamos encantadas de estar con vosotros y también gracias Luis de Empresa Exterior. Hemos hablado poco de negocio exterior, pero creo que nos toca un poco. Nos presentamos primero, somos Isabel Vaquero y Carmen Urbano y venimos a contaros las oportunidades que existen para todo tipo de empresas y también para los profesionales que prestamos servicios a empresas en áreas como en nuestro caso, comunicación y marketing internacional. Yo llevo toda mi vida dedicada al mundo de la empresa, casi ya 25 años, he recorrido un montón y de verdad estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que he escuchado. Yo vengo de un mundo no digital y soy muy digital, así que en la internacionalización 360 grados es importantísima la comunicación, sobre todo como una herramienta de marketing, quizás es lo que yo más trabajo, como desde el marketing o desde la comunicación en el marketing, como la comunicación es capaz de generar negocio internacional, como la comunicación también genera producto, os lo explicará dentro de un rato Isabel, cualquier empresa por muy pequeña que sea, cualquier producto por muy local que creamos que es, no es así, tiene potencial global y podemos lograrlo a través de la comunicación y hemos querido estar aquí con vosotros porque tenemos nuestro particular case study o caso de éxito que hemos tenido la suerte de vivir y estar viviendo juntas y que pertenece a una bodega familiar de la denominación de origen Campo de Borja, que está en Zaragoza, que tiene vinos en muchos casos de variedades autóctonas y que como han sido capaces de confiar en profesionales, de tener un equipo que les asesore, contaremos también quién es su portavoz y la importancia que tiene, nos gustaría que estuviera hoy con nosotras, la echamos muchísimo de menos, es una pieza clave en este caso de éxito para que veáis que todos, todas las empresas tienen capacidad de tener productos globales a través de la comunicación como herramienta de marketing. Conexión, queríamos hacer esta presentación un poco, un poco no, a la limón, no nos lo permite la técnica hoy en día, hoy en día no, nos ha fallado hoy un poco el tema de estar conectadas, ¿verdad?, pero porque estamos acostumbradas a trabajar en equipo, es muy importante la conexión entre el marketing y la comunicación. Yo represento más el negocio, quizás el desarrollo internacional del negocio, Isabel representa la comunicación, somos dos profesionales independientes que estamos encantadísimas de trabajar en equipo porque ello favorece a nuestros clientes, en muchos sentidos, ahora os lo contamos. Así que el negocio realmente genera comunicación, yo desconocía, una parte de mi existencia profesional, desconocía el papel de los medios, el papel que cumplen o cómo funciona una agencia de comunicación. Así que los profesionales del marketing, a quienes estamos desarrollando el negocio internacional para empresas, estamos obligados también a educarnos en la comunicación, en conocer vuestra labor y cómo complementarnos, porque yo muchas veces estoy viendo cosas increíbles que hacen mis clientes o que están haciendo mis clientes, pero no soy consciente a lo mejor de qué es noticia, pero tengo que aprender también a distinguir la noticia, tengo que confiar en personas que forman parte de nuestro equipo para saber realmente qué puede ser noticia y tener trascendencia internacional. Así que la comunicación se nutre del negocio y evidentemente a su vez genera negocio y vais a ver cómo también a través de la comunicación se crea producto. Conocimiento mutuo, acabo de destacar este aspecto, estamos obligados a conocernos, pero no sólo desde el punto de vista de marketing y comunicación, sino que nosotros como profesionales necesitamos acercarnos a la realidad empresarial, hay que empaparse de estrategia empresarial, tenemos que ser muy conscientes de hacia dónde va la empresa y estar todos alineados. Yo he trabajado a la mitad, la mitad de mi experiencia profesional ha sido dentro de una empresa, he sido Sport Manager, me ha tocado también hacer cosas para mi empresa, muchas veces no he sabido a quién contársela. Así que todos, todos en general, en nuestro enfoque de comunicación internacional 360 grados, necesitamos conocernos mejor y estar educados en cada uno, sus responsabilidades y también qué cosas somos capaces de hacer juntos. Hay que saber el papel que cumple una agencia de comunicación, por supuesto, también qué estrategia internacional tiene la empresa, si la comunicación no conoce la estrategia internacional de la empresa, es imposible, no vamos a ser capaces de llegar a donde nos proponemos. Y hace falta reconocimiento también 360 grados, todos debemos estar en el mismo equipo y conocer muy bien cuáles son nuestros objetivos, nuestro potencial y hacia dónde vamos. Confianza, confianza, sobre todo porque aunque seas una micropime, puedes tener a tu lado profesionales que te asesoren, pero tienes que confiar en ellos, nos tenéis que contar o nos tienen que contar o tenemos que contar todo aquello que necesitamos para saber acompañaros o acompañar y también contar aquello que realmente es noticia y poder generar comunicación internacional, más negocio, que es lo que todos queremos. No nos olvidemos que el objetivo de una empresa es el desarrollo de negocio, el desarrollo de modelos de negocio que sean sostenibles, escalables, en fin. No hemos hablado de objetivos empresariales, pero creo que es interesante también conocerlo. Y teniendo profesionales a tu lado, puedes llegar lejos, aunque seas una empresita pequeña. No hay límites a la comunicación, Alberto, tú lo has dicho. Y ello te diferencia, sin duda, sin duda. Lo vais a ver. Es que me gustaría ya empezar con el case study, porque es lo más divertido, contar historias. Estábamos sharing our history. Sorry very much. No vamos a hablar en inglés, nos encantaría. Yo estoy emocionada por estar en un foro donde hemos tenido ponentes que estén hablando en inglés. Me parece que esto no tenía ni que decirlo, tendría que ser totalmente habitual. Pero nos parece incluso extraño. No lo es. Incluso deberíamos estar mezclando nuestro speech, el inglés, con el español, y ojalá hablásemos también muchos más idiomas. Todos somos globales, estamos acostumbrados a comunicarnos. No pasa nada por mezclar. Si lo hubiéramos sabido, algo podríamos haber hecho. Muy bien, pues sin más, os dejo con la viralidad internacional del ex-Ceomo de Bodega Ruberte, que como habéis podido comprobar todos, es un vino y que Isabel tuvo la gran suerte de vivir en primera persona, como, bueno, ya fue la creadora de la noticia, como se creó la noticia, que pasó, hace ya, ¿verdad?, tres años casi, Isabel, 2012, y todavía sigue generando expectación en medios internacionales. Así que Isabel, por favor, te voy a ceder el testigo y cuéntanos cómo has vivido, cómo estás viviendo esta noticia y cómo ha generado, evidentemente, más negocio internacional y hemos podido tener trabajo todos, yo también. Bueno, muchas gracias a todos y a Carmen por traerme y a Luis, de empresa. Bueno, realmente lo que más me llena es que fue una experiencia, ante todo, con mucho sentimiento. Bueno, os voy a contar. Cecilia Jiménez, una pintora octogenaria que surgió en el 2012, como os he dicho, en agosto. Lo habéis oído en los medios, pero os cuento la historia real, porque, como ha pasado muchas veces, hay diferentes historias. Entonces, Cecilia era, ella vivía y veraneaba en el santuario de la misericordia de Borja. Entonces, ella estaba ahí, es un sitio encantador si no habéis sido nadie, porque parece que estás en otro mundo. Entonces, Cecilia le gustaba pintar, ella, bueno, creía que pintaba bien y realmente pinta muy bien, pinta muy bien. Entonces, bueno, pues por hacer una obra social se estaba cayendo el fresco y ella le daba capas y capas, lo mantenía como podía, pero se le venía encima y dijo, bueno, pues voy a hacer una cosa. Como se iba a ir de excursión a, bueno, allí por esa zona, vamos mucho a Salou y esa zona, a Tarragona, pues se iba a ir ella, pues a su pineda, a sus sitios, y dice, bueno, voy a dar aquí unas cuantas manos y cuando vuelva, en septiembre, cuando ya se haya ido todo el turismo, lo terminaré. No pudo, la pobre mujer no pudo terminarlo porque hizo una obra de arte, para unos muy buena, para otros muy mala. Entonces, ella, ¿qué hizo? El fresco se caía, bueno, se caía y entonces hizo esto, puso un montón de pintura encima y ella, es que realmente no quería, estaba descontenta, no quería, bueno, odiaba, o sea, estaba, imaginaros, fatal consigo mismo. O sea, hacéis algo mal y encima es noticia. Pues estaba hundida. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no quería ver a los medios, no quería, no tenía dirco, no tenía nada, nada. Más que ochenta y tantos años, más que con un hijo, que encima lo tenía impedido en cama, la pobre mujer ha tenido una vida de calvario. Bueno, pues ella, ¿qué hizo? Se dejó asesorar y una de las personas que dejó, bueno, que la escuchó fue Susana Ruberte, que tiene una bodega, Bodega Ruberte, es de autor, es pequeñita, lo hace todo con mucho cariño. Poca, bueno, vende, es muy internacional, vende en muchos sitios, pero poquito. Entonces, ¿qué hizo Susana? Dijo, bueno, Cecilia, tranquila, tranquila, vamos a hacer algo que tú puedas llevarte un dinero, porque tienes un hijo, tienes algo, al fin y al cabo tenía que vivir muchos años más, vive aún, está enfermita, pero aún vive. Entonces, decidimos, yo le dije, Susana, Susana, venga, vamos a hacer el vino, elige un vino de la tierra, que es la garnacha, característico, y vamos a ponerle, bueno, el nombre, Susana lo registró como una loca, pero ya sabéis que estas cosas pues cuestan tiempo, pero, bueno, yo, ya sabéis los medios, bueno, las piernas me temblaban, la nota, creé la etiqueta, creé la marca, la foto, la foto, bueno, la foto, es que fue que no había botellas, o sea, no había ni una sola botella, hice la foto, la nota y yo, Susana, ¿qué envío?, ¿qué envío?, pero Isabel, ¿tú estás segura?, ¿qué hay?, ¿qué sí?, ¿qué sí?, ¿qué sí?, porque podía ser que cualquier otra bodega de cualquier parte del mundo, porque no tenía por qué ser de la denominación, total, que enviamos, enviamos, y aquello, bueno, era un viernes a las 7 de la tarde, una hora muy buena para enviar notas de prensa, ¿no?, perfecta, la hora perfecta, bueno, pues nada, salió en todos lados, nos tenéis que ver el sábado al punto de la mañana, preparando escenarios para atender a medios, gráficos, bueno, las teles, bueno, a nivel nacional, y aquello, y claro, etiquetando, allí, pegando, bueno, manual, artesanía total, luego ya, bueno, ya todo ya mejoró, pero con este caso lo que más sorprende es que, pasado dos años, yo ya me había olvidado, bueno, siempre surge, surge, ay, pero si no he pasado nada, salta la noticia, se internacionaliza, empieza a ser una noticia bastante viral, nace el vino, y encima, bueno, esto es lo que os he contado, ¿por qué se pudo hacer?, que esto es lo que también me gusta, es una bodega familiar, rapidez, lo manejábamos rápido, no éramos, bueno, es que es una empresita, es que los medios que tienen son, pues muy limitados, rapidez de toma de decisiones, que también es importante, y entonces el producto, pues bueno, es rápido. Entonces, ¿qué conseguimos con todo esto?, conseguimos crear visitas a la bodega, que los medios internacionales sigan y siguen y siguen y siguen haciendo reportajes del exceomo, y Susana es el referente de hablar a los medios por su producto. Y aquí está, pues bien, nuestra periodista de New York Times, y le hizo un reportaje a Susana. Esto fue hace dos meses que fueron, es un medio japonés de callejeros viajeros, que os lo prometo, que ahí los veis, y estaban viviéndolo, ¡guau!, ¡guau!, o sea, era como, como, lo estaban viviendo mucho más que nosotros, o sea, yo decía yo, que tengo que ir, que me tengo que ir a Borja, Magallón, que, ¿vale?, que vosotros lo veréis lejos, pero nosotros desde Zaragoza también lo vemos, bueno, está media horita nada más, pero es como que nos tenemos que desplazar demasiado, y estaban emocionados, ¿vale?, y luego creo que he cumplido, bueno, hubo mucha repercusión, y lo que quiero, creo que he cumplido tus cuatro normas, o sea, tus cuatro pautas, Susana es una portavoz excelente, o sea, si hubiera estado aquí, es que nos da mil vueltas, bueno, bueno, compraría, bueno, nos ha mandado ella las cajas, dice, bueno, probarlo el que quiera, bueno, como ella vende vino, lo mismo el que bebe UVA, siempre tiene que tener una pincelada. Cecilia, ella, detectamos que tenía una necesidad de, ¿cómo os diría?, pues de realizarse, ¿y qué hicimos?, ¿qué le ayudamos?, nos pintó un cuadro, nos pintó un cuadro de su ex fe homo, nos demostró que sabía, y le hicimos una etiqueta con un vino mucho mejor, porque, bueno, nosotros la elegimos y fue espectacular, es decir, que la adversidad genera oportunidades, ella estaba guapísima, creció, porque la tendríais que haber visto cuando saltó a la noticia, estaba hundida, y aquí tenéis un poquito, y ya hay un caso, que esto nos gustaba a veces contarlo, a Susana la embarcamos y la llevamos a Uruguay, ¿y qué hicimos?, bueno, pues nos fuimos, la verdad es que teníamos que haber sacado una foto, porque íbamos a Uruguay, que para nosotras es puerta de Mercosur, es decir, pero ¿por qué Uruguay?, pues sí, pues es puerta de Mercosur, y allí lo presentamos con un montón de expertos en vino, y casualmente, yo creo que todo va entrelazado, el vino que triunfó, probamos mucho, catamos varios vinos de la garnacha, sobre todo fuimos a presentar la garnacha, y catamos diferentes vinos que tiene, pero el que más le gustó, y lo denominaron el Cristo Amarillo, nuestros queridos uruguayos, como tienen ese toque, y siempre decían que mandáramos más Cristo Amarillo para allá, venga, venga, también pensábamos que como era un público religioso, bueno, pues aquella zona tendría, y oye, al cóctel, ¿no? Gracias.